muy buenas chicos soy colch y os encontramos en la selva de tanan en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo conseguir dos monturazas el de tosangre salvaje y el cap infierno erizado dos monturas pertenecientes a la expansión de draenor vamos a ver dichas monturas y sus características vamos allá como conseguiremos estas monturas sencillísimo tendremos que venir con nuestro personaje a la selva de tanan y de forma concreta a fan grilán se encuentra en la región de draenor ya sabéis que podéis acceder a draenor por ejemplo con los portales que están en ogrimar y ventormenta que os dejan en ashram simplemente voláis desde ashram a la selva de tanan y venir justamente a este punto a fan grilán aquí vamos a encontrar un npc que se llama se tenga el caminante el cual nos va a vender justamente las dos monturas que estamos buscando tanto el de tosangre salvaje como el cap infierno erizado ambos a cambio de garra de colmillonerno en este caso 1000 y 5000 pero ojo esto es muy importante necesitas reputación el cap infierno erizado con exaltado con los acechas sablerones y en este caso honorable para el de tosangre salvaje también con los acechas sablerones tienes que llegar a honorable y exaltado hoy es calls pero si te está pidiendo 6000 de estas garras y además exaltado es un caleo bastante grande no pues no la verdad que es una reputación muy sencilla y por la cual te recomiendo sí o sí que justamente vengas a hacerlo cuando tengas un beneficio extra de reputación lo puedes hacer del tirón pero si lo haces con algún beneficio como por ejemplo cuando se graba este vídeo con el 50% extra de reputación o con un paseo en el tiempo se te va a ser tracer mucho más sencillo va a ser mucho más fácil aún así como digo si quiere venir del tirón ven más o menos con este beneficio se consigue las dos monturas en una hora y cuarto hora y media que tienes que hacer para conseguirlo pues bien como he dicho te viene justamente a fangrila y aquí vas a ver a todo alrededor de esta zona un montón de salvajes colmillos negros tienes una barbaridad todo esto está plagado incluido justamente la zona del lago tienes todo esto por aquí incluido dentro de las cuevitas en todas las casas tienes aquí un montón como digo tienes toda esta zona de aquí para para derrotar enemigos incluido justamente esta parte que aquí hay uno invocando que este es un de chusun rare que te da muchísima reputada 750 y toda esta zona de aquí tú te empiezas a derrotar a derrotar pim pam pim pam pim pam uno tras otro te pones una peliculita te pones cualquier cosa te pones tweets lo que tú quieras te pones vídeos alter time y listo simplemente te estás una horita horita y media derrotas todo y vas a exaltar muy importante como te he mostrado este tipo de élites como el rebanal más te da 750 de repu es muchísimo con el beneficio donde están estos élites pues aquí tenemos uno justamente en el interior de la cueva aquí en el lago en este tenemos otro aquí al fondo que no sé si está respawnado efectivamente está ahí garra lúgubre lo tenemos disponible y luego tenemos otros dos que espawnean bastante bastante rápido te voy a enseñar ahora mismo para que sepas dónde está para que le tengas hecho un ojo que es importante dan muchísima repu aun así si no lo encuentras porque hay gente matando no te preocupes porque tienes una cantidad vigente de enemigos constantemente y van respawnando tienen hiper spawn así que no te preocupes que vas a estar derrotando continuamente tenemos también justamente aquí en esta cueva aquí al fondo tenemos otro enemigo colmillo negro y luego si vamos por una pequeña subida que vamos a ver dónde era si yo me acuerdo bien que esto sí que aquí aquí lo tenemos en esta subida de aquí o señor mapa tenemos otro élite aquí en el fondo que es creer el sereno todos estos digamos élites te dan 750 van respawnando los puedes derrotar continuamente te dan mucha mucha respawn aún así no te recomiendo que corras porque porque más o menos de neutral a exaltado vale llegas a completar la reputación entera y conseguir todas las garras que necesitas las 6.000 garras ya veis que tengo aquí 6 stacks de 999 porque se acumula hasta ahí más otro de 83 yo ya lo digo lo he hecho con este personaje de cero porque ya lo tenía subido con un con un personaje a exaltado no tenía las monturas compradas y te puedo garantizar que de neutral a exaltado se darda más o menos asegura y cuarto hora y media y luego que te dan también justamente al llegar a saltado prácticamente las monedas creo que he farmeado dos o tres minutos extra nada más para comprarme las monturas llegas aquí te compras esta monturita te compras está por aquí las vamos a aprender está por aquí el ja de infierno erizado y el dento salvaje aprendido dos monturitas muy sencillas muy muy fáciles de conseguir simplemente teniendo un beneficio extra de experiencia de experiencia en este caso de reput te va a ayudar una barbaridad te lo recomiendo que lo hagas te pongas a ello sí que verá que es puro farmeo es puro derrotar enemigos como he dicho simplemente te vienes aquí a la zona y derrotar 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 a todo lo que está aquí consigues la repu consigues los colmillos y te las compras no tiene más tiene más recompensa tienes también un apetite más que puedes comprar pero en este caso como digo creo que lo más interesante es la montura pero aún así ya digo podéis echar un vistacito tenéis más cositas extras lo más reseñable como digo es la mascotita el cachorrito salvaje que también mola mucho y que podéis adquirir por mil quinientas monedas extras si así lo queréis o así lo tenéis pensado hacer poquito más no me enrollo más en este tema sube la reputación sube con los acechas sablerones exalta consigue seis mil garras y dos monturas a la colección y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y os haya gustado si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo cha cha chicos en el siguiente vídeo cha chau